Con sus palmas que ya no llevamos, que tan se pone de pie conmigo, que se viena a gozar, gracias a Jesucristo amado, que con lágrimas sembramos. Con regocijos que ganan, con esas lágrimas regalos. Con regociosas plantas crecerán. ¡Todo diciendo! Andando irán, llorando irán, pero felices volverán. Gracias a Jesucristo amado. En el medio de las lágrimas, en el medio de ese esfuerzo, en el medio de todo y de todo lo que pasa en la vida. En el medio de las lágrimas, en el medio de todo lo que pasa en la vida. En el medio de las lágrimas, en el medio de todo lo que pasa en la vida. Los que con lágrimas sembraron, nos dieron frutos de bendición. Y en el medio de las lágrimas, en el medio de las lágrimas, en la vida. ¡Todo diciendo! Gracias Jesucristo Gracias Jesucristo Gracias Jesucristo Recibimos a todos los 14 años Que al aniversario Esa es la colegación Tantas han llorado Han pasado muchas cosas Pero hoy Estamos cosechando esa bendición Amén Kupakishkona contento En esta noche hermanos El Señor ha sido fiel Con nosotros mis amados Pastor Francisco Dios te bendiga Sigamos adelante la obra del Señor Un gran hombre de Dios Si contáramos y habláramos de su proceso Durante los años que han venido Ha sido duro Pero por eso dice el canto Los que con lágrimas sembraron Con regocijos segarán mis hermanos Amén También queremos dar salud Saludos a nuestros hermanos cantantes Manuel Rizandro Que es mi carnal José Luis Cortés Desde Nicaragua Dios te bendiga Siervo Y es una bendición Escuchar la música De ellos también Que hacen Edificar a diferentes Personas En nuestra vida Mis hermanos Aleluya También a nuestra hermana María Quino Dios que actúa En hermana Sierva del Señor Siga adelante Pastora Martina Dios te bendiga Es una bendición Poder estar con ustedes También gracias La familia pastoral Por su confianza Dios El escenario Hermano Seba Reynoso Gracias por cumplir Con el trato Con lo que hemos hablado Hoy están Y después de cantar Por favor Que me busquen por ahí Para hablar con ustedes También hermano Jeffrey Por el sonido Muchas gracias hermano Por estar Y también hermano Daniel Bartolo Un amigo En el ministerio Dios te bendiga Por Xpitec Y será cumplir Lo que el pastor Vamos a cantar Otro canto más Para gloria y honra Del Señor Mis hermanos Amén He peleado la batalla ¿Cuándo vamos a seguir Peleando esta batalla? No hemos terminado Todavía Falta todavía Mis hermanos Y tenemos que seguir Batallando Amén Así que vamos a cantar En esta preciosa Hora de la noche He peleado la batalla He ganado la carrera Dice este canto He peleado la batalla He ganado la batalla He ganado la carrera He ganado la batalla 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 He peleado la punta batalla He peleado la batalla He ganado la carrera He peleado la batalla He ganado la carrera He guardado la pez Lo que más está guardada La corona de justicia La cual me ha decidido He peleado la batalla He ganado la carrera He peleado la batalla He ganado la carrera He peleado la batalla 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 Si no salí, tú así no siempre serás Tú eres el centro Y nadie me oiga más que Jesús Todo hielo y venso Y nadie me oiga más que Jesús Tú eres el centro Y nadie me oiga más que Jesús Todo hielo y venso Y nadie me oiga más que Jesús Y de mi ser y hasta el cielo Cristo sea el centro Que mi vida eres tú Que mi vida eres tú Y de mi ser y hasta el cielo Cristo sea el centro Que mi vida eres tú Y de mi ser y hasta el cielo Cuando llegue mi vida en mi mano Allí se vio algo especial Que nadie ni nada no ha podido dar Que solamente está en ti que sí Cristo Gracias que soy Cristo amado